Electrónica 3.0 DJ Juan José Vamos a jugar con osso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar con osso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar con osso, vamos a jugar con osso, rosso Vamos a jugar con osso, rosso Vamos a jugar con osso Africana y Woma Electrónica 3.0 Africana y Woma Electrónica 3.0 Un único dios en la discoteca se llama DJ DJ Juan José Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Rosa blanca como dice el DJ Chupa, trupa como dice el DJ Rosa, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ Electrónica 3.0 Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Electrónica 3.0 Siente la música fluir en tu interior Siente la música Siente la música Siente la música Siente la música Ese boca es linda, tu huevo que linda Hoy es noche de bebé, me quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer, la testa no puede parar Electrónica 3.0 D.J. Juan Bosé 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 Salí a la disco a bailar, una diva limpia Chequea como se me riega Como se me riega Chequea como se me riega Como se me riega Chequea como se me riega Bueno no, bueno no, bueno no Electrónica 3.0 DJ Juan José El lengua, el lengua, a la guana que la moche El lengua, el lengua, a la guana que la moche El lengua, el lengua, a la guana que la moche El lengua, el lengua, a la guana que la moche Electrónica 3.0 Ellulola nasce El lengua, el lengua, a la guana que la moche DJ Juan José ELECTRONICOS 3.0 DJ Juan José ELECTRONICOS 3.0 DJ Juan José ELECTRONICOS 3.0 DJ Juan José